Hola, bienvenidos al canal, hoy vamos a crear un Baby T-Rex Bueno, hoy les he construido esta estructura para que no se muevan y se separen Bueno, ellos se van a mover igual, pero no se separan Así que la barrita de apareamiento no va a bajar Ok, como siempre, conseguir al macho y a la hembra Habilitamos vigilancia y habilitamos vigilancia Y ahí los tenemos procreando Como ven, la barrita de apareamiento está aumentando Y ellos no se mueven, los hijoputas Si los dejo solos, ahí sí se mueven Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño corte y cuando esté a punto de poner el huevo, volvemos Bueno chicos, estamos de vuelta, como ven está a punto de poner el huevo Y casi nos lo pone encima Y ahí lo tenemos Huevo de T-Rex Vamos a ver, deshabilitamos vigilancia y Vamos por el huevo, a ver si nos dejan Vamos a ver, recogemos el huevo Como siempre, la barra amarilla es la incubación del huevo Y la barra roja, la salud del huevo Vamos a ir Donde los dimetrodones Vamos a ver Y aquí los tenemos, los dimetrodones Que como saben, tienen la habilidad de regular la temperatura Pequeño lagazo Y Tiramos el huevo Y ahí lo tenemos Como ven, la barra amarilla empieza a descender rápidamente Recuerden como yo les digo Yo lo tengo aumentado por 200 o 300 No recuerdo muy bien Pero ahí lo tenemos Espero que nos salgan unos gemelitos A ver si nos sale Va la barrita bajando rápidamente Vamos a esperar un momento Y Ahí tenemos nuestro cabezón Lo reclamamos Y le damos Comida Premium Hoy tenemos comida premium para él Vamos a desactivar vigilancia Y hacer que nos siga De cerca Ahí está Ven Sígueme Vamos Vamos donde tus padres Vamos a ver A lo mejor vamos aquí Que tenemos un comedero cerca Ven Ven Es bastante Es bastante grande Quédate ahí No me bugues Vamos a ver Que estadísticas tiene Y como ven Tiene 1550 de peso Tiene que llegar a 155 Para convertirse en adolescente Y como ven Aquí está Lo que pasa es que hay que Volverlo a hacer Y ahí lo tenemos Juvenil Ya tenemos un T-Rex juvenil Le quitamos la comida Porque él ya puede alimentarse Del comedero Como ven Arriba del nombre Sale el icono del comedero Ahí lo tenemos Creciendo rápidamente Vamos a hacer un corte Y cuando llegue adolescente Nos vemos Bueno chicos Estamos de vuelta Como ven Está a punto de convertirse En adolescente Y ahí lo tenemos Ya es un Adolescente T-Rex Bastante grande Bastante Bastante grande Como lo pueden ver Vamos a esperar un poco Hacemos un corte Y cuando llegue A adulto Nos vemos De nuevo Bueno chicos Estamos de vuelta Como ven Está a punto de llegar A su etapa adulto Cuando llegue a 1550 Y ahí lo tenemos Un T-Rex Adulto Completamente Criado por nosotros Vamos a ponerle La montura Le subimos Unos cuantos niveles Y vamos sin él Ahí lo tenemos Vamos a llevarlo Al lado de sus padres Y ahí está Igual que sus padres Tenemos otro nivel Y ahí los tenemos Los tres T-Rex Bueno chicos Eso es todo por hoy Suscríbanse al canal Y denle like Hasta pronto No 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 No